Hola amiguitos, yo soy Guardadito, bienvenidos a su sección cuentos para peques y lo recibimos desde la comodidad del bosque tropical de trinar de pájaros, de aire fresco y lo estamos recibiendo porque estamos muy contentos de tener como invitada a una amiga super especial Guadalupe Castellanos Bienvenida Guadalupe Gracias Guardadito, gracias por invitarme a este hermoso bosque Pero por supuesto Bien, que mejor que arrancar la sección cuentos para peques que con una experta escritora de literatura infantil además de maestra Y hoy vine a compartirnos el cuento que se llama Mario y Sophie Entonces, sin más, vamos a conocer esta fantástica historia Comenzamos con Mario y Sophie por Guadalupe Castellanos Y dice Mario la oruga vivía muy feliz en el bosque Se deslizaba, jugaba, cantaba y disfrutaba del sol Un día se encontró con un pequeño huevo Y decidió cuidarlo Muy pronto salió del huevo Sophie, una oruga muy linda y delicada Rápidamente se hicieron amigos Y juntos se deslizaron Jugaron, jugaron, cantaron y disfrutaron del sol Pero una tarde Mario se sintió muy cansado Y no tuvo ganas de salir a jugar con Sophie En silencio comenzó a envolverse en una suave seda Sophie se quedó a su lado Cuidándolo de la misma forma que Mario cuidó de Sophie cuando era un huevito Después de un tiempo, el capullo que envolvía a Mario comenzó a temblar Y Sophie también, porque no sabía lo que estaba pasando Pero tú sí sabes lo que está pasando, guardadito No sé, pero me lo imagino Mario era ahora una mariposa monarca Sophie no lo podía creer, era muy hermoso Es hora de volar, dijo Mario ¿Cuándo te veré? preguntó Sophie Cada vez que pienses en mí, estaré junto a ti Ahora mi destino es volar lejos, lejos, lejos Recorrer nuevos caminos y aprender de ellos Mario se alejó feliz Mientras la oruguita deseaba con todo su corazón poder volar Pero, después de varias semanas, Sophie se sintió cansada Y se dio cuenta que era su turno de convertirse en una... ¡Bella mariposa! ¡Ay! ¡Ping! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué divertido! Guadalupe, cuéntenos por qué el cuento de mariposas y por qué de mariposas monarcas Las mariposas monarcas son las mariposas más maravillosas que existen, duran, viven nueve meses ¡Wow! Desde Canadá a México y de México hacia Canadá, dependiendo, ¿verdad? Cuando hace frío en Canadá, van a México, ahí colocan sus huevitos y cuando nacen los huevitos en Canadá, cuando está haciendo frío en México Espérenme, me estás diciendo que una mariposa monarca vuela desde México cruzando todo Estados Unidos y llegando hasta Canadá, que es un país bien grandote ¿Sabes qué es lo más increíble? Ajá Que no se sabe cómo ella sabe en el camino Porque si se pone a pensar, guardadito, la mariposa que llega a México pone su huevito, pero la que nace nunca, nunca, nunca ha recorrido este camino Y ella sabe perfectamente cómo irse a Canadá Es que la naturaleza es increíble Miren, yo estaba leyendo aquí un poco de su trayectoria Digo un poco porque usted tiene un montón de libros publicados Y usted ya digamos es una escritora consagrada Miren, casi siempre usted habla acerca de la naturaleza, de árboles, de plantas, de insectos ¿Por qué? Porque siempre he sentido un apego muy fuerte hacia lo que Dios ha creado Y les enseño a mis niños en las clases que hay que cuidar el planeta, guardadito Hay que cuidarlo, no tenemos otro Ah, muy bien O sea que por eso en sus cuentos aparecen todas estas cosas interesantes O sea, acerca de reciclar, o sea, acerca de datos importantes sobre, por ejemplo, las mariposas monarcas Sí, en ese libro el dato más importante es que tenemos que sembrar la planta que ellas comen Ellas comen una planta específicamente Entonces hay personas que se encargan de que en su camino de México a Canadá siempre exista ese... ¡Wow! Que puedan alimentarse en su camino Vaya, y entonces hágale una invitación a nuestros lectores de prensitas ¿Por qué es importante precisamente leer? ¿Por qué? Ah, porque si ustedes leen, su mente se activa Tiene mucha imaginación Es como tener una televisión adentro de nuestra mente cuando vamos leyendo Y sus neuronas se conectan y nos hacemos cada vez más inteligentes Sí, porque mire, fíjese que yo ahorita que por ejemplo estaba leyendo Mario y Sofía Ya me imaginaba yo, digamos, así cuando... Por ejemplo, cuando usted dijo, Sofía amaneció un día cansada Yo estaba imaginándome como Sofía estaba cansada O sea, es bien chivo porque uno se va imaginando cada una de las cosas que uno va leyendo, ¿cierto? Así es, así es Imagínense, amiguitos y amiguitas, este montón de datos que nuestra amiga nos ha compartido Y antes de irnos, por favor, por favor, un mensaje para nuestros amigos de prensita Bueno, mi mensaje es que sigan leyendo y sigan viendo los programas de guardaditos Muy bien, eso es bien importante Imagínense, hemos aprendido un montón de cosas acerca de literatura Pero también acerca de la naturaleza Las mariposas monarcas, por ejemplo, ¿verdad? Así que, si quieren seguir viendo este tipo de programas, este tipo de secciones Aquí, en Cuentos para Pequet, es el lugar ideal Este video, recuerden, lo encuentran en el canal de YouTube de La Prensa Gráfica Y en las redes sociales de Prensita En Facebook, en Instagram, ahí encuentran todo nuestro contenido No me queda más que agradecer a nuestra amiga, la gran escritora Guadalupe Castellanos Muchísimas gracias por acompañarnos Gracias a ti por invitarme Y con ustedes nos vemos otro día ¡Adiós! 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 ¡Adiós!